Vengo a decirte lo mismo que tantas veces te he dicho Eso que poco me cuesta, que tú nunca has oído Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras viva Vengo a decirte que el tiempo que ya llevamos perdido Es solo un punto pequeño en el cielo del olvido Que todo el daño que tengo y lo que ya hemos sufrido Tiene que servir de algo para que hayas aprendido De como yo a veces sueño, no había soñado contigo De como te echo de menos, no hay en el mundo un castigo Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras viva No dejes que todo esto quede en nada Porque ahora estés asustada Vengo a decir que lo siento, aunque no tenga un motivo Para que cuando estés sola, sientas que a tu lado sigo Para que sientas que tienes siempre a tu lado un amigo Porque no quiero perderte, no quiero ser yo el perdido De como yo a veces sueño, no había soñado contigo De como te echo de menos, no hay en el mundo un castigo Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras viva No dejes que todo esto quede en nada Porque ahora estés asustada Tranquila, que la luna aún no se apaga Que esa luz siempre nos guarda Siempre nos guarda No dejes que se dices, no hay en nada No dejes que a tu lado no se apaga No dejes que te desee cuando te quedes Pero te ejercicio de Jeff